Bandinita hermosa La selva donde ruge el caguar Tiene sus palmeras de belleza tropical Querida tierra sin par Morena mi amor Bañada de sol Por eso yo te quiero Ay, bandinita de mi corazón Brindo esta canción A mi suelo natal Y con mucha alegría Ayudadme a decir Viva bando mi amor Bandinita hermosa Tú eres mi único querer Por eso no te puedo olvidar Muchachita de alma no restar Es mi tierra un paisaje de bello color Tiene inmensas selvas donde ruge el caguar Tiene sus palmeras de belleza tropical Querida tierra sin par Morena mi amor Bandinita de mi amor Bañada de sol Por eso yo te quiero Ay, bandinita de mi corazón Brindo esta canción Bandinita de mi amor A mi suelo natal Y con mucha alegría Ayudadme a decir Viva bando mi amor Bandinita de mi amor Morena mi amor Bandinita de mi amor Bañada de sol Por eso yo te quiero Ay, bandinita de mi corazón Brindo esta canción Bandinita de mi amor A mi suelo natal Y con mucha alegría Ayudadme a decir Viva bando mi amor ¡Viva bando mi amor! Para Dios de mi amor ¡Viva bando mi amor! Gracias por ver el video.